Un sanguchito vegetariano, mira, teníamos pan, teníamos ensaladita, pues tenemos que comerla, mira, un sándwich vegetariano, así, miren, bien rico, delicioso, lo vamos a tomar con un vasito de café, pero es más agua que café, miren, es uno solo, pero lo partimos por la mitad, miren, miren qué rico, eso es todo lo que lleva, mira. No le pongo más porque tomate no tengo y pues no había ahí donde fui, miren, acá está un sándwich vegetariano, miren qué rico, nomás lleva repollito, lleva esto y ahí está todo, miren, esto es lo que me voy a comer yo hoy en día, miren qué rico, qué rico, qué rico, ñami, 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 miren, un sándwichito sabroso, delicioso, con el ingrediente necesario que es vegetal, vegetal. Miren, miren, a lo natural, nada de ingredientes, miren, ahí está, vamos a buscar una salsa de tomatito, le vamos a estar poniendo ahí, creo yo, no tengo mayonesa, no lo voy a poner, se me olvidó comprar mayonesa, pero así nomás, con margarina. Encontré una bolsita de mayonesa, de mostaza, de salsa de ketchup, esta la vamos a estar poniendo, miren, miren, miren qué rico, miren qué rico, esto es todo lo que va a llevar. Y le vamos a poner chilito también de esta, miren, chilito, hat salsa, y así lo vamos a estar, esto va a ser nuestro almuerzo o cena, como ustedes la prefieran, miren, ahí está, y este es nuestro sándwich del día, miren, vamos a ponerle a la otra parte, que es la otra mitad, para que quede igual y sepa a vegetar, sándwich de vegetariano, miren, aquí le vamos a poner lo que sobra de salsita, miren, para que no sepa con sabor delicioso, miren, miren. Qué rico, miren, y le vamos a poner salsita de tomate también, miren, algo rápido, instantáneo, algo que uno tiene en su casa, y pues, miren, ahí lo tengo, pues, por qué no comerlo, miren, miren. Ahí está nuestro sándwich ya listo, para comerlo, miren, y ahora venimos y le pegamos la primera mordida, a ver a qué sabe, y ahora vamos a ver aquí, miren, aquí me va, miren, miren, ya me preparé mis sándwiches, miren, miren, miren. Muy delicioso. Así quedó mi sanguichito. Mi sanguichito. ¿Qué preparé para tomar? Como les dije. En la mañana no me terminé mi cafecito. Pues aquí lo voy a estar acompañando con esto. Café frío, tibiecito. Esto. Mmm, mmm, mmm. Pura delicia. Mmm, mmm, mmm. Está delicioso. Nada de carne. En la mañana comí. ¿Qué me comí en la mañana? O me comí un... O no me mostré. Pero no voy a decir. Comí queso. Por eso no le voy a poner a eso queso ni nada. Solo lleva a eso. Eso. Es de vegetales. Nomás de puro vegetal es el sanguichito. Es que lo veo. Hasta la próxima. Y nomás le puse esto. Salsita y una quechua. No mucho también. Sino que poquito. Porque no hay que comer en bastidad. Sino que nomás para llenarse el estomaguito. Y ya está ahí. Es que chaito, chaito. Los veo al próximo video. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.